Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainerd Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Romanos capítulo 12, versículo 4. Pablo va a hablar de los dones, pero hermanos, a ver, antes de leer esto, escúchame una cosa, escúchame una cosa. Esto es importante que yo necesito que ustedes puedan captar. Vamos a ver, vamos a hacer una mirada al cielo y vamos a imaginarnos en el cielo y vamos a verle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La pregunta es, ellos en el cielo guardan una unidad, ¿por qué son uno? ¿Por qué son uno? ¿Por qué decimos nosotros que hay un solo Dios en tres personas? Pero quiero referirme al hecho de que, ¿por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno? Exacto. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. O sea, no puedes sacarle a uno y decir, este no es Dios. No, si lo sacas al Hijo, lo sacas al Espíritu, lo sacas al Padre, igual sigue habiendo una unidad, porque no puedes fragmentar a Dios. Dios es uno en tres personas. O sea, en el cielo hay una unidad por la esencia que vemos en el cielo. Ok, ahora, pensá esto conmigo, hermano. Lo mismo que ves en el cielo es lo que Dios quiere tener aquí en la tierra con su iglesia. Dios quiere unidad en su pueblo. ¿Y qué es lo que nos une, hermanos, aquí en la tierra al pueblo de Dios? ¿Qué nos une? Es Cristo. Entonces, estamos hablando de una esencia que es lo que nos une, porque al aceptar a Cristo, Cristo viene a morar en ti, pero no solamente Cristo, nosotros dijimos que también sucede algo interesante. ¿Quién, cuando aceptas a Cristo, qué es lo que Cristo prometió enviarte? El Espíritu Santo. Entonces, tienes ahora a Cristo, tienes el Espíritu Santo y por lo tanto tienes a la Trinidad morando en ti. Wow, piensa eso. La iglesia es una representación de lo que sucede en el cielo, aquí en la tierra, pero no en el edificio. Dios no está en el edificio. ¿Dios dónde está? En cada persona. Por eso es importante que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando del edificio, las paredes, los techos, las bancas, los púlpitos, el video. Estamos hablando de, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del individuo, de la persona, de yo, mi persona, amén. Entonces, primero, hay una unidad, tenemos que guardar esta unidad aquí en la tierra y esa unidad es Cristo. En Gálatas 2, 3.28, dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. O sea, que ya eso tiene que estar, en tu mente tiene que, wow, hay una unidad que yo debo guardar porque todos tenemos a Cristo. Ahora, si viene una persona inconversa y obviamente no sabe de Cristo, no tiene ni idea de quién es Cristo, por eso hay que evangelizarle a esa persona, para que esa persona también pueda unirse a esta unidad. Nada, nada, nada puede hacer que un grupo se una tan fuerte como Cristo. Después vas a ver que, por ejemplo, afuera en el mundo hay organizaciones caritativas, hay clubes, hay muchos grupos que se unen por ciertas causas, pero así como se unen, se pueden desintegrar. Ahora, ha pasado dos mil veintitrés años y la iglesia continúa. ¿Y qué es lo que le une a la iglesia? Cristo. El rato que en una iglesia no prediquemos a Cristo, no hablemos de Cristo, no pongamos a Cristo como la cabeza, esa ya no es una iglesia. Ok, entonces piensa esto, en la iglesia debe haber unidad por Cristo. Ok, pero otra vez, pon tus ojos en el cielo. Fíjate, esto es importante, está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, cada persona tiene una función. ¿Qué es lo que hace el Padre? Hablando de la salvación, vamos a hablar de la salvación. ¿Qué hizo el Padre para salvarte? Te escogió. El Padre es el que te escoge. Cuando tú entiendes la salvación, tienes que entender que el rol del Padre es escogernos. O sea, tú estás aquí porque Él te escogió. ¿Qué hizo el Hijo? ¿Cuál es la función del Hijo? El Hijo tuvo que venir a morir en una cruz, fue sepultado, resucitó. Esa no fue la función del Padre. Esa fue la función de Él, del Hijo. Entonces, ves, el Padre tiene su función, el Hijo tiene su función. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? A morar en cada uno de nosotros. El sello que Dios puso en nosotros es el Espíritu Santo. El paracleto. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo tiene una función. A ver, si estás conmigo, hermana, está el Padre. ¿Cuál es la función del Padre? Escogernos. ¿Cuál es la función del Hijo? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Entonces, si yo te escucho decir que el Padre murió por ti, ¿estará correcto eso? Si yo te escucho decir que el Hijo es el que me escogió, ¿estará correcto eso bíblicamente, escrituralmente? Yo tengo que saber cuál es la función del Padre, cuál es la función del Hijo y cuál es la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, así mismo en la iglesia debe suceder. Aunque somos uno en Cristo, cada uno tiene una función. ¡Qué lindo eso! ¡Qué precioso! Que Dios, así como en el cielo hay una unidad, también hay una diversidad por las funciones que tiene, aquí en la iglesia también debe funcionar de la misma manera. Nos une Cristo, somos uno en Cristo, hay una esencia en Cristo, pero cada hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don y una función con el don que Dios le ha dado. Y eso es lo que dice Romanos, lee conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Te das cuenta? Aunque estamos en un cuerpo, no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Aunque somos uno en un cuerpo, no tenemos la misma función. Entonces sigue el versículo 5. Así, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Ves qué lindo? En Cristo es lo que nos une el cuerpo. No en el pastor o en los músicos o en cualquier ministerio que haya en la iglesia. Lo que nos une, hermanos, es en Cristo. Pero, fíjate cómo sigue el versículo 5. Y todos miembros, los unos de los otros. Y entonces ahí Pablo va a mencionar, dice, de manera que teniendo diferentes dones, y ahí va a decirnos cuáles son los dones que menciona que hay en el cuerpo de Cristo. Y es los dones que hemos mencionado en esta mañana. Cada uno tiene la capacidad sobrenatural de Dios de ejercer esos dones. Ahora, yo creo que, hermanos, una de las cosas que muchos cristianos no quieren saber su don, ¿sabes por qué? Porque no quieran rendir cuentas. Prefieren ignorar su don, porque así son ignorantes. Porque si supiesen el don que tienen, ya delante de Dios vas a tener la responsabilidad un día de dar cuenta a tu Dios. Fíjate que es interesante en el capítulo 14, ven conmigo, Romanos 14, Pablo menciona algo interesante. ¿Te acuerdas que yo te dije que en ese tiempo Roma era el imperio, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con Roma? Que Roma tenía un dictador, un emperador, y que ese emperador era el Quirios. O sea que todos tenían que adorar a César. ¿Verdad? Duro en ese momento. Para un cristiano, porque imagínate, si él decía, no, César no es el Quirios, es Jesucristo el Quirios. ¿Qué le pasaba a ese cristiano? O al circo romano, o a las cárceles para ser azotado, o a la calle para ser antorchas. Así era ese tiempo de cruel para el cristiano. Así era de duro el cristianismo. Entonces, para eso, Pablo, les habla a los hermanos de la iglesia, y les dice, miren, 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 vamos a poner esto en orden, vamos a poner esto en orden. El capítulo 14, dice así, en la iglesia, para la iglesia de Roma, dice Pablo así, versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ahora, esta palabra Señor, ¿cómo se traduce en griego? Quirios. Dice el Quirios que se pretendía tener el César, en este caso Claudio, que era el momento de Pablo, que él quería ser el Quirios, el rey, él quería la adoración. Pablo dice, no, vamos a poner claro, ¿quién es el Quirios? ¿Quién es el Quirios? Entonces, versículo 8, pues si vivimos para el Quirios, vivimos, y si morimos para el Quirios, morimos, así que sea que vivamos o moramos, del Quirios somos. ¿Y quién es el Quirios, Pablo? versículo 14, porque Cristo, ah, ya sabes quién es el Quirios, ¿no? En la iglesia del Señor Jesucristo, para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, Quirios, el Quirios era el Señor Jesucristo, de los muertos como de los que viven. Así que Pablo deja bien en claro, a los hermanos de Roma, que en la iglesia, aunque todos tenemos diferentes dones, hay un Quirios, al que vas a dar cuentas. Así que no tienes que estar juzgando al hermano, ¿por qué usted no usa su don? ¿O por qué usted no tiene eso? ¿O te va a pasar lo que a otras personas le pasa? Es decir, ¿cómo me gustaría tener el don de tal o cual? No necesitas estar deseando o buscando dones, de eso se encarga el Espíritu Santo, ya hablamos, ¿no? Que es el Espíritu Santo, es Dios el que reparte los dones como Él quiere, nada más tú tienes que estar pilas, mirando alrededor tuyo, qué es lo que está haciendo Dios, y entonces comenzar a servir para que de esa manera, tú puedas ver qué es el don que tienes. Así que, fíjate que interesante, vamos a terminar en Efesios capítulo 5, perdón, Efesios capítulo 4, porque déjame te muestro cómo esto se ve en la iglesia, Pablo quiere mostrar esto en la iglesia en una forma práctica, Efesios capítulo 4, mira, desde el versículo 13, te voy a mostrar cómo Pablo dice cómo se va a dar esto en la iglesia, cuando cada miembro ejerce su don responsablemente, cuando cada uno sabe su don y lo pone en práctica, cuando cada uno sabe su don y lo hace para edificación de la iglesia, mira lo que dice Pablo, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, ves, ahí dice hasta que todos, no dice hasta que los líderes, o hasta que el pastor, dice hasta que todos, y todos somos responsables de llegar a la estatura, a la plenitud de quién, de Cristo, sabes, esto me encanta, me apasiona, porque yo no tengo que poner mis ojos en mis líderes, no tengo que poner mis ojos, aún escúchame, esto es interesante para nosotros como padres, porque nosotros como padres podemos ser, no podemos estar haciendo las cosas correctamente, pero eso, escúchame, no le da a tu hijo el derecho de poner sus ojos en Cristo, ahora, a los hijos, quiero decirles algo, si tu papá o tu mamá, no están siendo ejemplo para ti, eso no te da derecho a decir, ah, entonces yo no sigo a Cristo, no, lo lindo es que, independientemente, quienes sean tus padres, quienes sean tus líderes, tú eres responsable de ser como Cristo, y yo te digo, eso lo he experimentado en mi vida, en mi familia, la maldición, se rompió con nosotros, la maldición de tener un pasado, de un padre borracho, de un padre irresponsable, de un padre que no era fiel a su casa, en Cristo, con mi vida, se rompió, porque ahora, Dios, hizo un cambio en mi vida, y ahora yo persigo a Cristo, busco a Cristo, quiero ser como Cristo, y entonces, mis hijas, no van a tener, espero, excusa de decir, es que, tú no seguiste a Cristo, bueno, yo hice lo posible, pero tú eres responsable ahora, de seguir a Cristo, amén, entonces Pablo dice, todos, todos estamos en ese proceso, ahora dice Pablo, mira, 14, para que ya no andemos, o que ya no seamos niños fructo, antes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia, las artimañas del error, fíjate que eso siempre va a haber, en las iglesias, eso ha habido siempre, hombres tratando de, de desviarte, de descarriarte, de desacarte de este camino, de este modelo, hacia Cristo, entonces hay esa gente que, viene un movimiento de los pentecostales, vamos tras los pentecostales, viene el movimiento de los metodistas, vamos tras el metodismo, viene el movimiento del crecimiento de iglesias, o sea, están de, de doctrina en doctrina, y entonces Pablo dice, no, así no vamos a crecer, entonces, ¿cómo crecemos Pablo? Mira lo que dice Pablo aquí, el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ah, me encanta esto, crezcamos, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ya hablamos del Cristo, del Kirio, del Señoría de Cristo, verso 16, de quien todo el cuerpo, aquí está, cómo va a funcionar, mira, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, ¿ves cómo hace Dios crecer la iglesia? Cuando todos estamos, unidos, funcionando nuestros dones, y dice Pablo, me encanta esa palabra que dice aquí, que se ayudan, todas las coyunturas, cuando tú tienes dolor aquí, en esta parte del brazo, en el codo, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tenemos dolor en el codo? Porque posiblemente tienes artritis, pero muchas veces, hay un líquido, en las coyunturas, que se acaban, o se puede perderlo, o aquí en las rodillas, ¿no te ha pasado, que a veces quieres pararte, dices, algo me pasó aquí en las rodillas, es porque hay un líquido, que permite que, no se distrofie, la rodilla, o el codo, o aquí en los hombros, o sea, hay algo, que permite, que funcione bien el cuerpo, Pablo dice, Pablo dice, que, lo que es, ese líquido, que necesitamos, es, al final dice, mira, recibe el crecimiento, para ir y definiéndose, en amor, ese líquido, se llama amor, y eso vamos a hablar, la semana próxima, pero, las coyunturas, somos cada uno, de nosotros, pero, tenemos que movernos, en amor, y cuando eso sucede, hay posibilidad, que el cuerpo, crezca, hay posibilidad, que el cuerpo, trabaje, como una maquinita, que funcione, como una maquinita, y que, esa maquinita, lo que hace es, lleva, gloria, a Dios, amén hermanos, bueno, este, está claro, que Pablo, mira, el capítulo 12, de Romanos, primero, te dice, dos, tres cosas, que ya hablamos, primero te dijo, preséntate a Dios, es tu responsabilidad, segundo, transforma tu mente, es tu responsabilidad, y tercero, tengo un concepto, de ti mismo, del que debes tener, ni alto, ni bajo, sino en Cristo, lo que eres, cuando tienes eso, bien claro, entonces, te metes en el cuerpo, y que te dice, en el cuerpo, en el cuerpo, eres uno, más del cuerpo, pero, tienes una, función, y esa función, viene dada, con el don, y ese don, tienes que, que tú, ser responsable, de descubrirlo, de desarrollarlo, y de ponerlo, en práctica, y entonces, la iglesia, vas a ver, cómo funciona, como un relojito, y todos, haciendo lo que Dios, nos manda a hacer, para su gloria, amén, bien, cierra tus ojos, vamos a terminar, qué lindo, esta mañana, hermanos, que hayas venido, y juntos, estemos atentos, a su palabra, porque, no veo, de otra forma, que crezcamos, hermanos, si no es, porque, por la misericordia, de Dios, que nos ha dado, dones, sobrenaturales, y tú tienes uno, tú tienes uno, si eres hijo de Dios, hija de Dios, tienes un don, y que Dios, quiere que tú, seas responsable, de ese don, para que la iglesia, crezca, querido padre celestial, en esta mañana, qué lindo, que podemos venir, a tu palabra, para hallar, este, la dirección, que tu iglesia, necesita, para seguir viviendo, hasta que tú, vengas, señor, hay muchos, dones, que están aquí, en la iglesia, hay muchos, ya saben, el don que tienen, pero yo te pido, señor, que el Espíritu Santo, traiga, redargüía, de pecado, de justicia, y de juicio, señor, si no estamos, usándolo, correctamente, con mucho temor, con mucho temblor, con responsabilidad, porque se trata, de tu cuerpo, de tu iglesia, es tu reino, señor, perdónanos, perdónanos, si hasta ahora, tenemos el don, y no lo hemos usado, pero si ahora, ya nos muestra, señor, el don, que tú, nos diste, ayúdanos, señor, a ser obedientes, y a bendecir a otros, para yo poder, ser feliz, usando el don, que tú me has dado, porque un día, voy a dar cuenta, de ese don, a ti, te ruego padre, por mis hermanos, ayúdanos, ayúdanos, señor, cada día, te necesitamos, en el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén.